Si tienes un coche diésel y salta un testigo con una botella vertiendo un líquido hacia abajo, es el nivel de AdBlue que se va a agotar pronto. Lo más normal es que aparezca el número de kilómetros que puede recorrer hasta que no quede más aditivo, pero no es recomendable que se acabe, ya que muchos coches tienen un sistema que impide su arranque si esto ocurre. El AdBlue es un aditivo que está compuesto por agua osmotizada y urea en un 32,5%, siendo la disolución resultante un líquido esencial para reducir las emisiones contaminantes de un motor diésel. Ambos son componentes naturales, pero provocan una reacción química capaz de convertir parte de los gases contaminantes en vapor de agua y nitrógeno. De esta forma, el tubo de escape pasa de expulsar las moléculas dañinas para la salud y el medioambiente a otras totalmente inocuas. El AdBlue es un líquido incoloro, no inflamable ni tóxico, que posibilita de esta forma a vehículos diésel cumplir la normativa europea de emisiones, formando parte de la tecnología SCR o reducción selectiva catalítica. Aunque el coste medio que supone para un conductor mantener lleno su depósito con un AdBlue de calidad es de unos 30 euros anuales para un vehículo medio que realice unos 15.000 kilómetros. Pero en relación a otros gastos relacionados con el uso del vehículo, como el propio combustible, cambios de aceite o filtros, revisiones, estamos ante un gasto moderado que no requiere de grandes inversiones por parte de los conductores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!